Te he soñado un vestido de plata para un ángel venido del cielo y mañana que blanco es su velo que ese ángel yo llevo al altar Las campanas anuncian la fiesta a parientes, amigos y hermanos y a papá en su pecho han quedado los recuerdos más lindos de ti Laurita mía, niña adorada, la serenada hoy te canta papá Quizás se siente en mi voz la emoción pues yo te canto con el corazón Quizás se siente en mi voz la emoción pues yo te canto con el corazón Te recuerdo desde pequeñita cuando yo te cantaba la nana Y si madre será yo mañana, tú sabrás yo que siento por ti La princesa más guapa del mundo, rosa blanca para un blanco velo En el día que yo será bueno, nuevas nana yo cantaré Día de fiesta y de alegría porque mi hija hoy se va a casar Yo te deseo en este día y para siempre la felicidad Yo te deseo en este día y para siempre la felicidad ¡F 구 office por un orgánico! Yo te deseo en este día y para siempre la felicidad ¡T área Volta la felicidad! La uretra mía Y la luna que alumbra el silencio Este patio sé que quieras tus juegos En el paseo no puedes dormir Pues mañana te marchas de aquí La cigarra en el árbol es quemuda Y despiertas en la noche clara Todos oyen la serenada Que papá está cantando por ti Agua del río que llega a tu mar Yo sé que llega y arriba hay mi voz En esta noche te pido perdón Por tantas cosas que no es mejor Y en esta noche te pido perdón Pues recuerda el lenguaje de amor Bebe solo de sinceridad Viva la novia, grida la gente Sorria a todos con tranquilidad Y sé feliz, amada niña De corazón te desea papá Y sé feliz, amada niña De corazón te desea papá Y sé feliz, amada niña Y sé feliz, amada niña De corazón te desea papá De corazón te desea papá MENofim